En Ecuador colocan a dos futbolistas para hacer refuerzos de Cruz Azul y estarían llegando de la mano de Martín Anselmi como director técnico de la máquina. Aquí te contamos algunos detalles y de qué tantas posibilidades tienen de llegar al conjunto cementero. Buenas gente sean bienvenidos a un vídeo más, en este caso tenemos que hablar de algo que ha sonado en la última hora sobre todo y es que el día de hoy en Ecuador colocan a dos futbolistas como refuerzos de Cruz Azul. Se trata de Lorenzo Farabelli y el argentino Lautaro Díaz, ambos futbolistas pertenecen a Independiente del Valle, equipo en el cual actualmente Martín Anselmi está dirigiendo. De Lorenzo Farabelli, un mediocampista, sobre todo juega del mediocampo para atrás, creo que es una posición que Cruz Azul no tiene que reforzar a menos que salga Kevin Castaño. Por otra parte, Lautaro Díaz, delantero centro que también puede jugar como extremo derecho. Ahora bien, ¿qué tan cerca están de llegar a Cruz Azul? En este momento podemos confirmar que Cruz Azul no ha tenido algún acercamiento como tal, ni con los jugadores, ni con representantes, ni con Independiente por los futbolistas. Tuvo acercamiento con Independiente por el director técnico. Así que nada, así está el tema, vuelvo a decirlo, en Ecuador ya colocan a estos futbolistas como refuerzos de Cruz Azul, pero en este momento no hay nada cercano, no hay acercamientos de momento. Pero recuerden que todo esto puede cambiar en este momento. Tanto Kevin Castaño y Moisés Vieira están en la rampa de salida de Cruz Azul, no porque la máquina los quiera vender, sino que tanto el representante de Kevin Castaño como el de Moisés Vieira están dispuestos a negociar su salida de Cruz Azul. Así como en este momento se puede confirmar que el anterior equipo de Moisés Vieira quiere que el brasileño esté de regreso. Veremos si es que en las próximas horas hay una oferta formal en Cruz Azul y cuál es la decisión que se termina tomando para buscar algún refuerzo y alguna salida de la máquina. De momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres centrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.